Ahí se la lleva el 21 de las palmas. ¿Cómo juega el fútbol este chico? Bueno, bueno, luego Gareth Bale. Gareth Bale, yo creo que se equivoca y creo que tiene razón el árbitro sacándole... ¡Ojo! ¡Roja! ¡Atención! ¡Cartulina roja para Gareth Bale! ¡Cartulina roja para Gareth Bale! Bueno, esto puede cambiar el partido. Desde luego Bale se equivoca soltando la pierna. Pero la sensación que tenía es que le había sacado amarilla y le iba a quedar ahí, pero no. Después ha venido una roja. Se va a la calle Gareth Bale en una acción en la que se ha frustrado el galés. Con un Jonathan Biel, al que no le ha... Le ha sido incapado, no le ha pegado una. Y la que desencadena todo es esta, innecesaria. Sí, no, la primera está claro que es de tarjeta amarilla. Bueno, bueno, bueno. Es que luego yo jamás, jamás he visto a Bale de esta manera. Esta falta ya es de tarjeta amarilla, ¿no? Luego la otra es cierto que es... Este es el toquecito que hace que provoca que Jonathan se gire, ¿no? Y le empuje. Lo que es raro es luego el empujón que Gareth Bale le mete, ¿no? Nada más empezar el partido, minuto uno, aquí, ¿no? Delante del árbitro, ¿no? No sé, es una reacción que... Bueno, veremos si nos lo explica él después del partido, porque no... Gracias.